Bienvenidos a manualidades para todos, hoy vamos a hacer un ramo de tulipanes con globos. Materiales que vamos a necesitar, globos largos de colores, sorbetes e inflador de globos. Vamos a comenzar. Vamos a tomar uno de los sorbetes y los vamos a insertar dentro de uno de los globos. Es importante colocar el sorbete con la parte que se dobla hacia afuera. Vamos metiendo el sorbete dentro del globo, de esta manera, para que no se rompa. Hasta que lo colocamos entero dentro del globo. Una vez hecho esto, vamos a inflar un poquito el globo. Algo así como unos 6 o 7 centímetros. Atamos el extremo y pasamos a hacer el tulipán. Vamos a ver cómo se hace. Con el dedo índice, vamos a empujar el nudo hacia dentro del globo, de esta manera, hasta que llegamos al otro extremo, donde se termina el globo. Y con el dedo índice y el pulgar de la otra mano, vamos a tomar el nudo, para que no se nos escape. Aquí se puede ver. Y tomando el nudo con los dedos, de esta manera, vamos a girar el globo. Así aseguramos que el nudo no se desate. Volvemos a empujar el nudo hacia adentro, para que quede dentro del globo y no se vea. Lo que vamos a hacer ahora es acercar el sorbete hacia el globo. O sea que el sorbete tiene que quedar un poquito dentro del globo, de esta manera. Y así nos quedaría terminado uno de los tulipanes. Lo podemos acomodar un poco y listo. Ahora vamos a hacer uno nuevo. Tomamos otro color del globo y vamos a poner dentro el sorbete. Una vez que está dentro, lo vamos a inflar. Esta vez lo vamos a inflar un poquito menos. En el caso de que pongamos mucho aire, podemos dejar salir el aire que no necesitemos y formar una burbuja un poco más chica. Lo atamos, con el dedo índice empujamos hacia adentro y tomamos el nudo con el índice y el pulgar de la otra mano. Nos quedaría de esta manera. Giramos el globo y volvemos a poner dentro el nudo. Lo acomodamos un poco y así nos irían quedando los distintos tulipanes. Una vez que tenemos varios tulipanes de varios colores, lo podemos atar con otro globo, como formando un ramo. Acomodamos un poco las flores, en este caso doblando el sorbete. Y nos quedaría terminado nuestro ramo. También lo podemos ubicar en un florero. Espero les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el próximo tutorial. Para más manualidades hagan clic en el enlace. Gracias. Gracias. Gracias.